Voy a brillar y festejar, con que ya llego, quiero zambar Y junto a Ulises vamos a soñar, a secundar mi corazón con alegría Voy a brillar y festejar Voy luego a ti y sorprenderte, obtengo el destino que quiero alcanzar Ayuda a ti decías, y así encontrarán mi alma Para luchar, contra los dioses, hoy voy a continuar Poder, poder, que renace de mi alma Temblor, de mi batería ardiente Hoy llevo mi bandera a lo más alto, naranja y verde, hoy ya se siente Poder, que renace de mi alma Temblor, de mi batería ardiente Hoy llevo mi bandera a lo más alto, naranja y verde, hoy ya se siente La gran comparsa que me vio crecer Y que conta que alegría Es la esencia Pompeya, cristalina, fundamental Salta tu alma y vive el carnaval Hombre, ya llego, quiero zambar Y junto a Ulises vamos a soñar A sepulsar mi corazón con alegría Voy a brillar y festejar Hombre, ya llego, quiero zambar Y junto a Ulises vamos a soñar A sepulsar mi corazón con alegría Voy a brillar y festejar Emprendo regreso a mi hogar Con vientos curiosos de mar A tener aquí a mi destino Mi baja caminará, los dos famos voy a evitar Lo pudo con su afán de realeza Rogándose la libertad para volver a ser La gran comparsa que me vio crecer Y que conta que alegría Es la esencia Pompeya, cristalina, fundamental Y con mi espada tus hechizos terminar Y con mi espada tus hechizos terminar Puedo evadir y sorprenderte Puedo evadir y sorprenderte Por ese día me sabremos Que los amamos Y junto a Ulises vamos a soñar A sepulsar mi corazón con alegría Voy a brillar y festejar Y la paz que en el camino no se pudo encontrar Y amar, pero ahí te acabo ya regresar